Llévale la anilla al Santi, que está trabajando. Llévale. Llévale la anilla al Santi. Hostia, se le ha caído. Toby, va, a la ducha. Toby. A la ducha, venga, a la ducha. Mueve, no, no. A la ducha. A la ducha. A la ducha. Molt bé. Molt bé. Molt bé, Toby, molt bé. Voy a ser una ducha completa. ¿Qué te fan, Toby? ¿Vas a ducharte? Espera, que te dono la llum. Espera, espera, hombre. Toma, que está fría todavía. Mueve. Mueve, Toby. Que marchen de viagra, Toby. Hombre. Anem al la furbo ara. Hace bici. Nos vamos. Y andan a vender. Tienes unos primos perros. A ver cómo te comportas con los primos perros que tienes por aquí. No, 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 no. No. Tienes unos perros. Tienes unos perros. Tienes unos perros que tienes. Tienes unos perros que tienes de compromiso. pero no me agrada pero hay que ducharse porque si no la gente cuando te saluda dice ay que peste tiene este perro ay este perro que mal huele este perro no puede entrar a este hotel porque tiene peste hombre, estas cosas no mi perro es limpio ah, tocando los huevos los huevos y el culo que no parte eso le ha gustado si, al culo le gusta que se lo laven le pasa como al amo si, a el culo le gusta le damos la pichita vale, vale que esto ya empieza a ser no apto para menores tiene los trozos de mierda le damos al culo bueno, ahora corto y volvemos cuando este enjuague si, exacto porque ahora es rutina mira, mira que cara pone Toby, que te estampé bueno, parece que le gusta si, pero te lo toma de juego si no le gustara aquí estuviera imposible te lo toma de juego se baña desde las 7 semanas a los 30 minutos de llegar en casa lo primero que hizo pero venía bueno de la casa del payense venía con todas las cabras encima claro, estaba yendo un más auténtico ha salvajado con sus cabras y sus ovejas auténtico pastoreo vale que se le seca mucho rápido pero está templada no el agua claro que está templada no hay que bajar el pecho por lavar aún más jabón joder, al pecho aquí es donde todo el mundo lo toca madre mía que potimbe es todo canino no te metas con mi neceser de perro dentífrico para los dientes olor corporal ¿esto qué es? es un aceite aceite esencial champú anti insectos y ya está madre mía cuánta higiene madre mía cuánta espuma ha salido ahí ¿el agua se ve limpia? ¿se ve limpia en el suelo? no sí ¿tobi? bueno a veces cuando ponía la palangana blanca se veía negra un poco bueno porque ayer vino de excursión de estar todavía en la montaña y claro ¿y cuánto se lava? más o menos ¿cuánto lo lava? cada tres semanas o cuatro semanas y no es mucho eso para el pelo del animal no, esto es perfecto sí, perfecto esto como te gusta y te divierte claro el pobre menos mal que tiene buen carácter míralo qué resignado ahora ya se está empañando el cristal y no se ve bien bueno, aquí lo dejamos de momento bueno, ya estás aclarado ¿tobi? ya estamos a secarse espera un momento ¿tobi? tú no tú no surtis aquí quieto 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 tú no espérate santi, cuéntelo ¿verdad? espera un momento que le seco la cara esta es la primera toalla y ahora se deja para que se vaya para el patio no, ahora el patio ni, ni, ni va, tú vas a dale ¿quién es aquí? ¿tobi? que te haces acá te haces acá te haces acá o más mira qué vaco que está Toby no te ha agradado ¿eh? ¿a quién no? sí, muy bien está muy muy limpio espera es un criote es como un bebé eso he gustado al ser pediatra esto es lo que tengo claro ya no hay como ya no trabajas de pediatra ahora de ahora estos son ahora de peluquera canina este es mi niño ahora venga que ya casi está Toby el secador también ahora sí, ahora el secador eh, para, para ¿dónde vas? no pero ¿por qué no te vas a hacer eso? Toby, vine acá vine aquí vine aquí mira, mira cómo se te ha escapado no puede ser lo está dejando todo perdido no ves lo está dejando todo perdido ahora yo lo he frifiado ven madre mía eso no lo tienes que dejar sacar porque yo tengo el baño cerrado venga, vamos a secarte ahora vamos a secarte vamos a secarte madre mía qué fallo te haces salir entonces a ver quieto aquí claro esto lo hago como el baño cerrado pero si quieres grabar si, justo los marcos todo todo sufre de agua no no mueves no no yo creo que si ya lo dejas al patio él te no, Santi se ensucia si está mojado se vuelve a ensuciar ahora si sale al patio con lo mojado que está toda la tierrita la trae se vuelve a revolcar mira, mira como se expulsa espera, espera espera vuelve aquí 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 al fuego vuelve vuelve eh no pero que se vaya afuera no se vaya afuera lo sacude todo aquí ya si no he limpiado ahora limpiaré al carrey no madre mía tú no tú no tú aquí seu aquí seu aquí tobi quiet aquí seu seu aquí senta't espera't así así me agrada vuelve va haciendo tobi ven aquí anda aquí ¿está comiendo? sí ah que estás manchando mira aquí la Laura Cristina Lánel la versión no no no